VIVA EL REY Y VIVA ESPAÑA El rey solo me lo han contado por un lado, o sea, yo así, tipo, cuando he conversado con algún español del rey, siempre me ha dado lo malo, no sé, cómo se puede decir VIVA EL REY, pero tendrás en su punto. ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien, bro? Reacciones OP, ¿cómo andamos, guacho? ¿Todo bien? Gracias por pasarte el directo. Pelea desde la terraza, otra reforma laboral, pero el barrio no cambia. Yo soy... No, ya España puede pasar en toda Latinoamérica. Es que eso sí. Yo solo me fío de quien me acompaña, el resto cuanto más cuenta más engaña. Mariposas y arañas, quiero pillar un kilo y medio de fe, a ver si recupero las ganas que perdí ayer, no quiero tu pan. Oh, cómo le entra el vino, amigo. Mariposas y arañas. Se caracteriza mucho por ese flow, no sé por qué, pero como con esa entonación lo agusa mucho. ¡Oh, cómo la terminó! Tengo limpia la mano y el... Ah, me gustó mucho esa barra. Yo me automedico, comporricos, no perico. Tengo limpia la mano y el hocico. ¿Sabes el problema de los ricos? No saben que pueden vivir con menos. Nadie se lo ha dicho. Oh, oh, oh. Se muestra el por qué lado vaso y teme, ¿no? En la vida, pero es que sí. Sí. Pincho, cojo aire y me hincho. Les canto y pincho. Solo veo cuervos y joyas como Hitchcock. Veo irse a la mierda al mundo mientras trincho. Otros lo ven trochándose desde un despacho. Lo tacho. Intento dormir, pero como techo. De hecho. O sea, la formulación estuvo buena en el tacho, techo, pero wow, qué buen contenido. A ver, uno puso en el chat. No, es más que todo porque apuestan por la juventud, en el trabajo, en muchos chavales no encuentran trabajo y por experiencia o por explotación laboral. No, 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 no. Mucho cacho escrito y sigo estando pocho. ¿Quién pensó que a un elefante lo asustaría un bicho de conocer? Está bueno toda la estructura que hace, todos los juegos de palabras. Pero bueno, a veces por hacer eso creo que se está perdiendo un poco el mensaje. Ok, obviamente entiendo el mensaje del primer punto, pero es como que a veces te desconcentra. Te desconcentra, eso no sé si está mal, está bien, pero demuestra una buena habilidad igual. Yo a quien no conozco, no hablo ni escucho, me encapucho y salgo por la condal para rapear. Siempre soltando bombas y estas nuclear. Mamarracho, sueno tocho, fumo jacho, estoy pasando el mocho, convirtiendo el mar en un charco. Oh, convirtiendo el mar en un charco. O sea, como me lo replanteo yo, ta, pero me gustaría saber el punto. El fútbol, el caucho, por la escuadra y me marcho. Tus mejores frases no las tacho, tú que vas de capo, las manos al capo. El chaval, el chapo, y mira que iba de chapo. Blatita como un pel... Oh, el chaval, el chapo, y eso que iba de chapo. No, amigo. O sea, el chapo, o sea, que se viene a hacer el propio a los chapo. Guzmán, claro. Pensó en eso, si no, ni idea, pero fue muy buena. El chaval, el chapo, y mira que iba de chapo. Blatita como un peluche, el cuerpo de pedroche. Me quiere controlar como a Chile Pinochet, pero sería un derroche. Yo devuelvo los reproches con clochets, pintando en la colchera. Me siento como una semicolchera y completo. Buen juego, amigo. De la colchera, pintando una semicolchera. Buena barra, sí, sí. Fue una muy buena barra. Bueno, no olviden dejar su like ahí si quieren apoyar. Tanto el directo como el video del resubido, porque esto va a estar resubido. Obviamente, dejen su like, gente. Si quieren más, subí teme en el canal. Como el club de América sin que defienda Ochoa. Si Messi afloja hasta el Barça, yo chea. La corona del rey de España es de chicle. Pienso mientras chuclo, humo negro como la Zabache. Los reyes me traían carbón. No chuches. Entre balas y valores como el Che. Desde ospí soñando con... Dime que esto va para el Che Guevara. Oh, no. Porque podría ser un poco polémico, ¿no? O sea, claro, igual está a su punto de vista, pero... Mucho al Che lo tienen como un hijo de puta, pero no sé. No me quita el sueño rechazar vuestro caché. 21 años viviendo de noche. ¿Tú crees que escribo temas? Yo creo que me pongo parches. Venga, chico, chitón. ¡Uuuu! ¡Bamío, buenas barras! Hablar supone un chichón. Almenza a Cataluña aportan las drogas, michons. ¿Y eso quién lo ha dicho? Madero, cabrón. Aquí al Guberni, fútenfoc, ya he dicho. Chich, chich, pum. Gastando cartuchos. Nos quieren hacer la trece hueso sospecho. Se han enterado tres como mucho y han tirado un hueso. Así que ya sabéis ir detrás, chuchos. ¡Eh! Un temón. Ha sido un temón esto. En todas las barras, amigo. El flow, todo. Un temón. Un temón, firme. Todo el suite de mi primo os están mintiendo. Y se han enterado tres como mucho y han tirado un hueso. Así que ya sabéis ir detrás, chuchos. Igual de tanto tremar con esa, o sea, con esa, no sé si terminación, no. Ah, con ese juego así, usar la palabra H. No sé si ha repetido muchas. Ahora que yo termino con eso, pero, no sé. Tal vez puede ser que se ha repetido alguna y nunca nos damos cuenta de tantas que dijo. Oh, qué bueno. Oh, mira, justo acá está la tema esa que me encantó. No sé si ha repetido muchas. No sé si ha repetido muchas. Gracias.